27 de abril episodio 111 y 41 cuadragésimo cuarto día estáis muy leante eso es muy leante pero hay que decirlo bien que ya lo dije mal una vez y me llamaron la atención cuadragésimo cuarto día que estoy aquí en este momento estoy con las panteras de las nieves son los dos felinos de los que tengo que más cariño se les tengo por varias razones criamos uno en casa que vivió con nosotros que vivió bastante estamos esperando que críen y suponemos que criarán en breve pero son guapísimas y ahora les voy a decir adiós pero antes tengo que decir que siguiendo los consejos de miren y sara denle al me gusta le den a compartir y también apúntense a mí a mi youtube a mi programa de youtube y así no les digo es igual por lo menos nos da moral pero en una de esas hasta nos ayudan muchísimas gracias